10 manipulaciones mentales que los hombres usan para ligar a una mujer y cómo ganarle siempre. Existe una clase de chicos denominados player o jugador. Son aquellos que se la pasan jugando juegos o manipulándote. Siempre usan las relaciones amorosas como dinámicas de poder en las que tienen que ganar, aunque la otra parte termine perdiendo. Es el típico sujeto que termina adrenándote emocionalmente sin darte nada a cambio. ¿Tiendes a caer frecuentemente en este tipo de engaños? ¿Sientes que pones todo de tu parte y al final te usan y te desechan? No es que haya nada malo en ti, pero sí debes aprender a identificar a estos manipuladores y alejarte de ellos o en su defecto aprender a jugar su juego para darles una cucharada de su propio chocolate. Eso es lo que te enseñaremos en este video. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Estrategia número 1. Chantajearte con salidas o favores para conseguir relaciones íntimas. Esta es una de las más clásicas, pero de las más patéticas. Se trata de los hombres que por el simple hecho de invitarte al cine, a cenar o por un vulgar trago, se sienten con derecho de exigir que te vayas con ellos a la cama. Y para colmo, intentan hacerte sentir culpable si no cedes. Como si al aceptar la salida hubieras firmado una especie de contrato que te obliga a pagar con intimidad física. Lo peor del caso es que hay muchas mujeres que caen en este chantaje. Si alguna vez te has sentido obligada a responder a las intenciones sexuales de un hombre solo porque te pagó la cena o algo por el estilo, está muy mal. Ni siquiera las atenciones más espléndidas, como los regalos caros, te comprometen a hacer nada que no quieras. Un hombre que pretende cobrarse así, está irrespetándote y debes sacarlo de tu vida. Lo más recomendable es que, cuando detectes esta horrible actitud, le digas algo así como, lo siento, ¿pensaste que por invitarme a la cena tendría que ir a la cama contigo? Creí que por el simple hecho de aceptar salir contigo y compartir un rato de mi tiempo, tú tenías que tratarme como reina. Ha sido un malentendido, permiso. Y luego sales para siempre de su radar. No necesitas darle la vuelta a esta forma de manipulación. Lo mejor que puedes hacer es irte. No hay nada que rescatar allí. Estrategia número 2. Darte celos con otras mujeres. Es una técnica que utilizan los hombres y las mujeres por igual para sondear el nivel de interés de una persona y también para incrementarlo. Es una forma de decirle al otro que no es una única opción, que no es tan indispensable y que, si no se pone las pilas, alguien más podría sacarlo de la jugada. El problema es cuando ese chico recurre a esta estrategia como una manera de manipularte para tener relaciones. Es decir, si tú no le das lo que quiere, lo irá a buscar a otro lado. Con frecuencia, las mujeres que no se sienten seguras de sí mismas o que no tienen estándares altos para sus relaciones, terminan cayendo en esta trampa como un recurso desesperado para no perder la atención del hombre que les gusta. Desgraciadamente, esto suele ser más contraproducente. Todavía porque, una vez que él obtiene lo que desea, es común que se desvanezca como el humo, precisamente porque eso era lo único que le interesaba. Un chico que trata de usar artimañas para que tenga relaciones con él, no siente interés, respeto ni cariño por ti. Así que si notas que coquetea o te habla de otras mujeres como una forma de apurarte hacia su cama, córtalo en seco y dile que por ti puede acostarse con medio mundo, pero que tú sí tienes claro lo que quieres en una relación y no vas a conformarte con alguien incapaz de esperar a que se conozcan mejor. Estrategia número 3. Decirte que eres especial, pero sin comprometerse. Te dice que nunca ha conocido una chica como tú, que se siente perfectamente cómodo, que solo contigo puede ser verdaderamente el mismo, que eres su relación más especial, pero no te pide que tengan una relación seria. Mientras tanto, aprovecha todos los favores que puedas hacerle. Tiene con quién pasarla bien en su tiempo libre e incluso logra tener contigo toda la intimidad física que quiere porque, claro, tan hermosas palabras te dan la confianza de que entre ambos existe un vínculo muy poderoso. ¿Alcanzas a detectar lo que está mal en esta ecuación? ¿Que todo lo que te ofrece son palabras bonitas, pero ni un gramo de compromiso real? Recuerda siempre que las palabras correctas las puede decir cualquiera, pero son los actos los que realmente revelan las intenciones de alguien. Cuando un hombre siente que lo quieres y te quiere de vuelta, te va a decir de manera clara que quiere una relación de noviazgo a largo plazo. Si solo te endulza el oído sin llegar a nada concreto, lamentamos decirte que te está manipulando para seguir obteniendo provecho de ti, pero sin tener que ofrecer nada a cambio. Y eso, y eso no es amor. Si te encuentras en medio de una situación así, sabes que puede ser muy difícil detectar la manipulación y mucho más salir de ella, porque para ese momento ya desarrollaste un inmenso afecto por él, pero siempre debe poder más el amor que te tienes a ti misma. No estamos diciendo que sea un mal chico, pero si no te ofrece la relación que tú quieres, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo? Lo mejor es que le digas que él está obteniendo lo que quiere, pero tú no, y que si no está dispuesto a negociar, te alejarás. Estrategia número 4. Hacerte sentir que estás mal. Una de las formas de manipulación es la de tratar de hacerte sentir que estás loca cuando te molestas o exiges algo en la relación, aunque se trate de un enojo o una solicitud justificada. ¿Te has llegado a sentir culpable con la sola idea de pedirle que deje de ver a otras mujeres? ¿Te hace sentir como una neurótica posesiva si te molestas al verlo coquetear con otras? ¿Te convence de que eres anticuada si buscas una relación seria y tradicional? ¿Te dice cosas que te hieren, ofenden o humillan y cuando se lo haces ver, él te dice que solo era broma y que estás exagerando? Cuidado, quizá no solo estés enfrentando una forma de manipulación, sino que también estés siendo víctima de abuso. En una relación sana, las personas no se sienten culpables ni inseguras de expresar sus deseos, necesidades y emociones. Ambas partes se encuentran dispuestas a negociar y a comprender las posturas y puntos de vista de manera empática y respetuosa. Si él busca convencerte de que todos los sentimientos negativos que experimentes son tu problema y él no tiene nada que ver, entonces él no quiere una relación emocional contigo porque lo que sientas no le está importando. Para hacer frente a esta clase de manipulación, que puede ser muy destructiva para tu autoestima, tu confianza en ti misma y tus convicciones, necesitas tener claro qué es lo que esperas de una relación y de una pareja y entender que es mil veces mejor enfrentarte al dolor pasajero de salir de una relación tóxica que permanecer en ella indefinidamente y perder la oportunidad de vincularte con otra persona que sí esté dispuesta a darte lo que mereces. Y esto último es importantísimo. Te mereces una relación sana y recíproca y no debes conformarte con menos que eso por miedo a quedarte sola o a no encontrar a nadie como él. Estos pensamientos son formas de autosabotaje que no debes admitir en tu vida. Estrategia número 5. Hacerse los misteriosos e interesantes. Una pizca de misterio es el condimento ideal para mantener la atención y el interés del otro en las fases iniciales de la conquista. Los buenos seductores lo saben y por eso es raro que muestren todo sobre su vida de buenas a primeras. Optan por mantener en secreto algunos aspectos personales para revelarlos poco a poco y así demostrarte que siempre hay algo interesante por descubrir. Pero algo completamente diferente es que él quiera ser un completo misterio para ti y que no sepas absolutamente nada de dónde trabaja, cómo es su estilo de vida, con quién o dónde vive, cómo ha sido su pasado, cuáles son sus metas y expectativas a futuro, etc. Normalmente, la clase de hombres que mantienen un velo de misterio alrededor de sí mismos lo hacen como estrategia para que no sepas cosas que te podrían ahuyentar, como el hecho de que tienen pareja, no se ganan la vida de forma honesta o tienen vicios. Otra posibilidad es que tengan vidas muy aburridas y solo estén tratando de hacerse los interesantes. Una tercera posibilidad es que simplemente no les interese compartir nada sobre sí mismos porque solo quieren llevarte a la cama. Sea cual sea la causa, el hecho de que no sepas nada relevante sobre él es un foco rojo al que debes prestar mucha atención, especialmente si tú ya te has abierto con ese chico y él sabe casi todo sobre ti. Si detectas esta clase de manipulación, lo mejor es que no caigas en el engaño, que enfrentes al chico y le digas que sientes que está tratando de ocultarte algo y que no vas a salir con alguien que no se deja conocer genuinamente. Estrategia número 6. Hacerse las víctimas. Una variante similar a la de hacerse los interesantes es la de hacerse las víctimas. Estos chicos buscan manipularte a través de su trágico pasado, real o inventado, y de los sentimientos de conmiseración, ternura y generosidad que pueden despertar en ti. La idea es utilizar esa avalancha de buenas intenciones que te quita la objetividad para sacarte provecho de tu persona. Entonces, terminan absorbiendo todo lo que puedes ofrecerles. Tiempo, atención, relaciones íntimas, cariño e incluso dinero, pero sin darte jamás nada a cambio. Las mujeres que son propensas a caer con esta táctica normalmente justifican la conducta de ese hombre una y otra y otra vez, porque están convencidas de que su actitud no es malintencionada, sino resultado de una vida difícil y llena de traumas, y de que con el tiempo, amor y comprensión podrán curarlos. Pon mucha atención para que puedas identificarlos. Un hombre que sí vale la pena no se abre tan rápido con respecto a sus dificultades del pasado, y cuando lo hace, no las usa para llevar a nadie a la cama por lástima, ni mucho menos para justificar sus errores del presente. Estrategia número 7. Controlar cada detalle de la relación. Si en el proceso de seducción o de noviazgo te das cuenta de que él decide cada pequeño detalle de su dinámica, desde los lugares a los que salen, como los días en que se ven o los horarios en que pueden hablar, sin preocuparse jamás por tu opinión o tu disposición, entonces estás frente a un clásico manipulador del tipo controlador. Sus estrategias son apantallarte con su aparente confianza y autodeterminación sin límite, y mantenerte en una posición de desventaja todo el tiempo, en la que sientas que él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Lamentamos decirte que esta clase de hombres no busca construir una relación recíproca, solo quiere ser adorado por ti y averiguar qué tan lejos estás dispuesta a llegar para cumplir sus caprichos. Si te topas con este tipo de manipulación, debes ser firme en tus convicciones y, por muchas ganas que tengas de verlo, no ceder al impulso de acomodar tu agenda y tu vida alrededor de él. Si intenta hacerte sentir culpable por tomar tus propias decisiones, entonces ya sabes qué clase de compañero sería, y lo mejor es que lo dejes ir, o te vayas tú. Seguramente algo mucho mejor te espera a la vuelta de la esquina. Estrategia número 8. Ser extremadamente impredecibles. Un día te lleva a la cita más romántica y detallista del mundo y al otro día desaparece por dos semanas sin dejar huella. De pronto es súper cariñoso y tierno contigo y de la nada comienza a tratarte fríamente como si no le importaras. ¿Te confunde todo el tiempo con las señales que te manda? No, no es que seas tonta ni que te falte habilidad para interpretar su comportamiento. Es muy probable que él esté portándose así, justo con la intención de que nunca sepas lo que vendrá. Esta estrategia de manipulación tiene la finalidad de que te acostumbres a los malos tratos y recibas cualquier detalle positivo como si te estuvieran bajando la luna y las estrellas. Así que cuando logran su cometido, pueden darse el lujo de no poner realmente nada de su parte y aún así mantener tu interés. Se trata de una dinámica patológica, pero está comprobado por la psicología que los niveles más altos de dependencia en los mamíferos ocurren cuando el otro no es constante en su trato. Los mejores seductores lo saben y por eso es común escuchar la recomendación de no estar siempre disponibles o de alternar momentos de gran conexión emocional con temporadas un poco menos intensas. Así le damos al otro la oportunidad de extrañarnos. Hasta cierto punto, esto es perfectamente válido y mantiene esa chispa saludable de interés. Pero los hombres manipuladores suelen llevar esta táctica al extremo. La idea no es solo mantener tu atención, sino llevarte a un verdadero estado de ansiedad emocional permanente en el que termines desesperada por un poco más de atención y afecto. ¿Cómo lidiar con esto? No es fácil, puesto que puede tratarse de alguien que te gusta mucho y que ya te agarró la medida. Pero siempre estás a tiempo de comenzar a cambiar esta dinámica. De inicio, no recibas todas sus muestras de atención como emociones de afecto o compromiso. Recuerda que los actos hablan mucho mejor que las palabras. Y cuando él se comporte de manera distante, fría o grosera, hazle saber que no tienes tiempo ni energía para aguantar esos caprichitos y retírate. El punto es darle la vuelta y que entienda que si te trata de forma voluble, más que asegurar tu atención, va a perderla. Estrategia número 9. Hacerte sentir poco valiosa. Esta es una postura bastante clásica. Entre los hombres que ligan por medio de la manipulación, te hacen sentir que no vales y que deberías estar dando de brincos de alegría por el solo hecho de tener un poco de su atención. Puedes detectarlos porque frecuentemente hacen comentarios en tono de broma, pero que tienen como única intención atentar contra tu autoestima. Para ello, primero van a fijarse muy bien en cuáles son tus inseguridades y las cosas que no te encantan de ti misma, y luego van a usarlas de forma aparentemente casual para dejarte vulnerable. Normalmente, esta actitud se refleja en forma de críticas repetidas, chistes hirientes e incluso con reclamos abiertos con respecto a tu actitud o tu apariencia. Entonces, obviamente tú te sientes fea, tonta o poco valiosa, y comienzas a temer perder la compañía de ese sujeto que, en primer lugar, es el que te está haciendo sentir así. Debes darte cuenta de que estos hombres son mucho más inseguros de lo que crees, y solo pueden relacionarse a partir de hacer menos a los demás. ¿De verdad necesitas a alguien así en tu vida? No dejes que las bromas inocentes y el abuso se confundan. Estrategia número 10. Jugar con tus necesidades emocionales. Finalmente, esta es la forma de manipulación más sutil, pero también la más personalizada y efectiva. Esta clase de chicos aparentan ser exactamente lo que estás esperando en la vida. Primero te analizan con detenimiento y detectan a detalle cuáles son tus necesidades emocionales más profundas. Por ejemplo, si en el pasado tuviste una mala experiencia con la infidelidad, se presentan ante ti como los hombres más leales del planeta. Si saben que te sientes vulnerable e indefensa, aparentan ser los sujetos más protectores y comprometidos del planeta. El problema es que, si de buenas a primeras un tipo se convierte en todo lo que necesitas, es probable que no estés siendo genuino, sino que solo se trate de una táctica para tenerte comiendo de su mano. Recuerda que para que dos personas sepan si realmente hay afinidad, tiene que pasar algo de tiempo y ambos deben compartir experiencias significativas. Ningún gran romance ocurre de la noche a la mañana, así que desconfía de los Príncipes Azules Express, porque debajo de esa apariencia podría haber un feo sapo. La mejor forma de que evites esta clase de manipulaciones es aprender a cuidar de ti misma y a darte todo lo que necesitas a nivel emocional, sin que forzosamente tengas que tener una pareja para sentirte bien. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que conozcan las 10 formas de manipulación que usan los hombres para ligar sin comprometerse. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.